¡Somos el partido que abreva en el 17 de octubre de Juan Perón y Eva Perón, que nació en el mismo Estado, es el poder entre él y que nació en el Estado y en el Estado y en el Estado y en el Estado. Y como decía Perón, es el partido que reconoce al mejor de todos nosotros, a Ernesto Che Guevara. Pero sobre todo, mis amigos, mis queridos amigos, este es el partido que nació al calor de la lucha de dos grandes que nosotros llevaremos para siempre en nuestro corazón, Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernanda de Kirchner. Este es el partido para el cual la política será un instrumento. Un instrumento de servicio, la política será para nosotros un instrumento noble. Aquel que busque pelea por cargos o por mezquindades personales está profundamente equivocado. Este es el partido que toma la milla máxima de Juan Domingo Perón. El fin último de nuestro partido es la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación. Y ahora yo quiero compañeros que se apaguen las luces de este estadio y podamos mirar a alguien que nosotros queremos mucho, pero que más allá del afecto, reconocemos como nuestra jefa política, la doctora y presidenta de todos los argentinos, Cristina Fernanda de Kirchner. ¡Gracias! Yo quiero decirle a todos los argentinos y a todas las argentinas que formen parte de este espacio que seguramente estarán festejando el próximo viernes en una parque, que siempre saludamos la pervería democrática de un país, sobre todo de un país en donde el sistema de partidos políticos ha sido atacado durante tanto tiempo, o por dictaduras, o bien por eso de no estar a la política como algo feo, sucio y malo. Y que en realidad no es más que muchas veces la presión de las corporaciones para precisamente poder imponerse sobre la política que es imponerse sobre los intereses de la sociedad. Porque de algo tenemos que tener claro, que el sistema de partidos políticos debe representar al menos en un sistema democrático los intereses de los ciudadanos frente a los intereses corporativos. No es para dramatizar ni es tampoco para valorizarse, es simplemente para saber que en la vida y en la política y en general en un país hay intereses contrapuestos. Y que precisamente la orientación de cada partido en la definición frente a esos intereses es lo que caracteriza ser o no ser parte del movimiento nacional, popular y democrático. Por eso a este nuevo partido, miles bienvenidos al movimiento nacional y popular que sigue intentando, creo que hasta ahora logrando con éxito a partir del año 2003, la transformación económica y social más importante de nuestro país. Un crecimiento económico que por primera vez tiene una inclusión social formidable y que viene a revertir décadas y décadas de políticas absolutamente contrarias a los intereses nacionales y populares. Por eso, muchas gracias por la invitación y los agudo a todos los que seguramente este viernes van a estar congregados ahí en una parte más grande del bien tradicional y natural a lo que han sido todos los lanzamientos y surgimientos de corrientes populares. Bienvenidos. Muchas gracias.